En el hogar quiero presentar a los miembros de esta mesa, que muchos ya los conocéis, que está formado por los trabajadores de la asesoría García II, José María García García, Nuria García Estevez y una misma Adela Prieto. Y de otra parte, don Ángel Fernández y don Luis Gerardo Díaz, que son el partner de Water Club en Castileiro. Y de forma online estará con nosotros José Luis Campo desde la central de Water Club. Water Club es una compañía líder mundial con representación en 180 países y en España hay más de 800 profesionales dedicados al desarrollo de software para empresas y despachos profesionales. Forman una alianza con la normativa vigente, que es la que esta noche hemos venido. Por una parte tenemos la ley 11-2011 del 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, más conocida como la ley antifraude, que pretende evitar la manipulación de los datos contables, la doble contabilidad y la falta de registros de operaciones realizadas. La segunda ley y la que aún falta su reglamento es la ley 18-2022 de septiembre, me parece que es del 28 de septiembre que me puse, de creación y crecimiento empresarial, más conocida como la ley Crea y Crece, que es uno de los competidos de impulso del tejido empresarial y que entre ellos tiene la implantación de la fractura electrónica. Y de ello hemos venido a hablar y le cedo mi palabra a Emanuel. Bueno, muchas gracias a José María, a Adela y a María por la invitación, estamos encantados, gracias a todos por asistir. Yo voy a hablar de la ley antifraude. Podría terminar en un minuto, simplemente deciros, aquellos que están haciendo facturas en Word, en Excel o que lo están haciendo manual, por dicha ley no sirve. Ahora mismo nosotros somos un fabricante de software que vamos a cumplir con esta normativa y que sea nosotros o sea cualquiera, pero sí que debéis cumplir con ese nuevo real decreto, ¿vale? ¿Qué es la ley antifraude? O sea, el proyecto del reglamento de la nueva ley antifraude establece los requisitos que tienen que cumplir, ¿se me escucha bien? ¿Vale? Que tienen que cumplir los sistemas informáticos de facturación utilizados en la actividad empresarial y profesional, ¿vale? Para garantizar, te está diciendo aquí, la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inaltabilidad de los registros de facturación, tal y como especifica la ley general de tributaria. Entonces, claro, aquí lo que te está diciendo es que estas herramientas de facturación deben cumplir con estos requisitos para que no se alteres esa información. Este proyecto abarca todo el territorio español, exceptuando territorios forales, Canarias, Teuta y Melilla y se prevé su aplicación obligatoria a partir del 1 de julio del 2024, ¿vale? Que expiran facturas con sistemas informáticos. Quedan fuera de esta normativa en los que están en el sistema inmediato de información o en el RDM. ¿A qué obliga la nueva normativa? Bueno, la nueva normativa obliga a cualquier empresa, está obligada a hacer facturas y que utilice software para ello. Deben utilizar una solución adaptada para cumplir con el nuevo reglamento. O sea, soluciones que estén legalizadas por la ley. Los requisitos que te pide la ley antifraude es que el software de facturación que utilice deberá estar homologado y certificado y generar un registro de facturación por cada alta o anulación de facturas pedidas. Tenemos que estar los fabricantes homologados y certificados. Otros requisitos. El envío automático de los registros. Va a haber dos formas de envío, ¿vale? Esta que os voy a comentar ahora es la más recomendada por la agencia tributaria. El envío automático de cada registro de facturación a la administración tributaria. Se va a llamar verifactu, ¿vale? Este es el más recomendado por la agencia tributaria. Y luego el registro sin envío de las facturas. Eso sí, en cualquier momento la agencia tributaria puede pedir copia de dichas facturas, ¿vale? Pero el más recomendado es a través del sistema verifactu. Y luego está el registro de eventos, otro de los requisitos, ¿vale? El software de facturación también debe guardar un registro de los eventos, independiente de la factura, que no podrá ser alterado y deberá conservar hasta prescribir las obligaciones tributarias. O sea, aquí yo estoy poniendo debajo que se trata de registrar los eventos básicos del sistema. Versión, actualizaciones, entrada y salida de usuarios, es decir, una trazabilidad de todo lo que estamos haciendo en los sistemas informáticos, ¿vale? Esto lo tenemos que cumplir nosotros, ¿vale? Vamos por decir algo. Nuestra empresa, Wolters Clubers, está adaptando esta solución de facturación al 100% para cumplir con todos los requisitos, ¿vale? Nosotros aquí estamos poniendo nuestras soluciones de facturación, las tres que tenemos actualmente. RP, estamos hablando para empresas que son pymes, el programa A3G para despachos profesionales y A3 Factura para autónomos y pequeñas empresas, ¿vale? Estas tres soluciones cumplen con los requisitos de la ley general. Aquí estoy hablando de cómo se adaptan nuestras soluciones, es decir, nuestras soluciones en la A3 Factura, en la A3G o en la A3 Asesor, en la A3 RP, cómo se adaptan a la nueva ley antifraude, ¿vale? Por una parte, cumplimiento de registro, la trazabilidad. Aquí va a haber posibilidad de generar borradores de facturas o prefacturas, generar registro de facturas, huella y firma electrónica de los registros, gestión de avisos en cada registro, bloqueo de los datos registrados, declaración responsable disponible, ¿vale? Y luego, el envío de los registros, lo que hablaba antes, dos sistemas, activación de la modalidad envío automática, el sistema verifactu y envío automático del registro de la facturación, ¿vale? Y siempre con la consulta del estado de envío de los registros a la agencia tributaria. Siempre vamos a poder hacer una consulta de todo lo que hemos enviado a la agencia tributaria. Por lo tanto, aquí, es lo que os he comentado antes, podría deciros, los sistemas que estéis activizando actualmente deberán estar adaptados a esa nueva normativa. Me imagino, no sé si cómo lo estáis haciendo. Sí que os estoy diciendo, y siempre, porque en todas las charlas que hacemos, hay mucha gente que dice, yo estoy haciendo las facturas en un Word, en un Excel. O sea, ahora mismo, eso no cumple con la normativa. Por lo tanto, es decir, necesitaréis mirar dichas soluciones. Nosotros, como empresa de software, queríamos hablar de nuestras soluciones, ¿vale? A través de la mano de G2Pietro. Es simplemente eso. La ley que hablaba adelante también de Crea y Crece, esta es una nueva ley, que como dice, está todavía en proceso, y lo que va a permitir, y lo que está realizando, es que todas las empresas utilicen la factura electrónica. ¿Vale? Eso es lo que van a decir. Están hablando que empresas de más de 8 millones van a estar dentro de un año, y las que facturen menos de 8 millones dentro de dos años. ¿Vale? Entonces, de aquí a dos años, o sea, vamos a hablar de las pequeñas empresas que es lo que tenemos en Castilla y León, tenemos que estar adaptadas a estas nuevas disposiciones. Por lo tanto, nosotros nos ofrecemos para ayudaros en todo lo que podamos, a través de José María Adela, del despacho y nosotros, o sea, todo lo que queráis, o todas las dudas que tengáis, por nosotros, sin ningún problema. Ahora, no sé si creo que os voy a dar paso. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia, y bueno, agradecer también a Solucy y al despacho García II, pues bueno, por la oportunidad que lo haga para explicar un poquito, bueno, este proyecto que estamos lanzando ya desde principios de año. ¿Vale? A ver, en primer lugar, bueno, ya nos ha presentado, Abel nos ha presentado quién es nuestra empresa, bueno, somos una empresa de la industria de software, tenemos en España más de 38.000 clientes, tanto de despachos profesionales como empresas, a la hora de empresas, siempre que hablo de empresas, quiero decir, empresas de software, de software. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, en todo caso, tenemos más del 50% de las asesorías de toda España y somos líderes, ¿vale? Por lo tanto, todo el tema de la legalidad que hay en la actualidad, pues bueno, lo cumplimos a la perfección, porque bueno, de hecho, como comento, son más de 16.000 despachos que están trabajando con estas aplicaciones. Bueno, como decía, ¿no? Pues de... en Interreguntos Club hemos lanzado este proyecto a primeros de año, que es el Plan Colabó, que es un proyecto en el cual García II está participando, que tiene como objetivo informar y recomendar a todos los clientes que son empresas de cualquier tamaño, ¿vale? Bueno, pues el proceso de digitalización que es necesario, bueno, que es necesario y pronto será obligatorio. Este proyecto además tiene la finalidad, que es el momento, ¿vale? El momento actual que tenemos, de dar paso a que todos estén en cumplir esa obligación que vamos a tener con esta ley que acabo de explicar, ¿vale? Que en diferencia de otras ocasiones, cuando hay un cambio legislativo, pues bueno, que siempre afectaba, pues digamos, a la parte contable, creo que son cuentas, lo que son impuestos, pues en este caso, ¿no? Estas leyes, todas las leyes que han comentado, están... influyen directamente sobre la facturación. Por lo tanto, influyen directamente sobre la empresa y esto va a obligar a una serie de cambios. Bueno, la asesoría García II, pues bueno, está participando en este proyecto y de hecho esta reunión que estamos haciendo es, gracias a este proyecto que estamos montando, junto con Solucir y el despacho con sus clientes porque es necesario en este caso. Bueno, voy a hablar un poco de digitalización, ¿vale? En este caso, la digitalización hace mucho tiempo que estamos hablando de ella, mucho tiempo, años, ¿vale? Siempre decimos que es una necesidad para las empresas y tal, pero que ya es una obligación, ¿vale? Sin embargo, estos puntos, los retos son importantes, en lo que nos estamos encontrando en la mayoría de necesidades que tienen las empresas y nos trasladan, ¿vale? En primer lugar, bueno, las empresas, dado la tecnología que tenemos en actualidad, estamos buscando la forma más óptima de solventar todas las necesidades. Sabemos que existe una cultura digital de la cual no participamos todos, pero saben las empresas que se necesitan. Vale, muchas veces por miedo a que si una empresa es un autónomo, es uno mismo, por ejemplo, si me tengo que poner esa cultura, la tengo, me tengo que poner, pero no me estoy poniendo, ¿vale? Y después si tenemos empleados, pues pasa exactamente lo mismo, es que poner esto son deficiencias a trabajar, pues no es cierto, ¿vale? Porque las personas, igual que las empresas, realmente estamos viviendo rodeados de una conexión las 24 horas, no sé qué días de la semana. Esto que tengo en la mano, que es un móvil, ¿vale? No es un móvil, un móvil que lo utilizamos, que pensamos que es un teléfono, realmente es un ordenador. Hacemos absolutamente todo con ello. Con la parte empresarial, estas dos leyes que han comentado, la ley antifraude, la factura electrónica que bajo la ley de crea y crece, esto ya es inminente. De hecho, de hecho, han dicho fechas, pero a partir de diciembre, es decir, de este año, toda la empresa que compre una nueva aplicación, un nuevo software, ya tiene que cumplir con la ley antifraude. Es decir, esto afecta tanto a fabricantes como a empresas. Tenemos que emitir un certificado de cada vez que se efectúa, cada vez que nos piden, nos puede pedir la administración, pues el certificado de la solución, pues tenemos que tener ese certificado que ocurre con la ley antifraude que está, la tenemos que hacer nosotros como fabricante, ¿vale? No valen ya los excesos, no valen ya los excesos y los web para trabajar. No vale el papel, lógicamente, ni programas obsoletos, ni programas piratas que todavía hay en el mercado. Todo esto tendremos que cambiarlo. Wattscrub va a cumplir con estas leyes y todas sus aplicaciones van a cumplir con los requisitos que se necesitan para que la empresa trabaje de una forma segura y sin peligro de sanciones. Esto lo vamos a tener, lo tenemos y vamos a seguir poniéndolo a medida que se vayan modificando estas leyes. Y es el momento, digo aprovechar el momento, porque bueno, han salido los fondos, los fondos Next Generation, donde hemos creado unos 15 digitales y gracias a Mono Digital, pues bueno, se pueden, ahora es el momento de actualizar la empresa, de digitalizar la empresa, es el momento. Nosotros, tanto nosotros como nuestros distribuidores, en este caso, Solucir, que es el que está apoyando esta reunión, son agentes digitalizadores, por lo tanto, tenemos la posibilidad de invertir ese Bono Digital en un software para cumplir con todas estas leyes. Fijaros si es importante vuestras empresas, son muy importantes, son las pymes, son, bueno, las pymes son el motor de España, está claro. El 99% de nuestro dirigido empresarial de toda España son pymes, que es lo que está compuesto. Fijaros si es importante y por qué la generación de estos bonos a través del Estado de los fondos Europeos. Además, es que el 74% de los trabajadores de toda España trabajan en pymes y además son las que generan el 72% del PIB español. Por lo tanto, fijaros toda esta importancia y la necesidad de controlar todo esto de manera digital. O sea, esto es un cambio bastante importante. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta, al final, como he comentado, nosotros tenemos aplicaciones para los despachos profesionales, que lo que hacen es que cada vez que vos poden enviáis las facturas, ellos generan pues toda la parte fiscal, laboral siempre sale la parte laboral, lo fiscal, y a partir de ahí, pues esto es sencilla, ¿vale? Pero bueno, nuestra propuesta es que, dado que nos estaremos obligados a hacer estas aplicaciones, nuestra propuesta es que tenemos productos, ¿vale? Antes han comentado dos más o menos la asesoría, tenemos otro producto que se hace sinnova, y vemos las diferencias muy rápidamente, ¿vale? Haces factura, está pensado para empresas más bien pequeñas, bueno, por hacer factura, además hay dos versiones, que es la versión COU y PRO, la COU simplemente es para aquella empresa autónoma, que lo único que hace es facturar, facturar y cobrar, por lo tanto es una cartera, que eso también automatiza muchos procesos, ¿vale? Entonces, facturar y cobrar, presentes, cumplimos con las leyes, ¿vale? Por la ley de CRECREC, que es la obligatoria, la ley de CIFRAB, todo esto, hay una ganancia legal de todos estos productos. Por otro lado, una ventaja importantísima, y aquí vamos a ver a un ejemplo muy rápido, es que estaremos conectados, 100% con nuestros clientes, proveedores, dentro de la empresa y con los trabajadores, con diferentes departamentos en que existen, ¿vale? Y estaremos totalmente conectados, todos, pero lo que pasa es que hasta con asesoría. Actualmente, la mayoría de empresas, sobre todo las más pequeñas, lo que hacen con asesoría es enviarles las facturas a través de, bueno, con papel, o algún informe, o un exter con un resumen, etcétera, etcétera. Pues con estas aplicaciones se conectan directamente, imaginadnos, que tampoco os vais a ahorrar en el momento de que, pues, se pueda automatizar todo esto, que queráis automatizar todo esto. Es decir, llevo una factura y automáticamente la puede tener vuestro asesor, a vuestro asesor, pensando que es un asesor de los Descubres, de los programas de CIRC, ¿vale? Y después, por otro lado, pues tenemos todos los informes y análisis y notificaciones. Es decir, que en una pantalla podemos ver el estado de nuestra empresa, de los datos que queramos ver. ¿Cómo está un cliente? ¿Cómo está mi cartera? ¿Qué me deben? ¿Qué debo? O sea, todo lo podemos ver en una pantalla. Por lo tanto, tenemos información en un momento, y esto nos hace ser muy competitivos porque podemos trabajar y ser mucho más productivos a la hora de trabajar con nuestros clientes. Por otro lado, bueno, pues todo esto parece todo muy complejo, pero es muy sencillo porque realmente a la hora de trabajar con un programa de estas características es que no vamos a cambiar en nada la manera que debemos de trabajar, sino que no vamos a digitalizar la manera que debemos de trabajar. Y aquí, en nombre de nuestros partners, que trabajamos a través de partners tecnológicos, que tenemos más de 300 en toda España, pues bueno, a mi lado es decir, digital, pues para generar todo este proceso de invertir este bono, porque todo está en el derecho, ¿vale? Sin que compramos los puntos que seguramente habrán explicado y si no, ya los explicarán. Pues bueno, nuestros vestidores, que son agentes digitalizadores, lo que hacen es de asesor tecnológico, es decir, han creado, hemos creado y han creado unos kits para dar solución a las decisiones de cada empresa. Además, el proveedor digital, es decir, que facilita y estudia qué solución necesita cada uno de nosotros para poder construir con esta, con este punto de digitalización, ¿vale? Y también todas las infraestructuras que sean necesarias. A parte, son implantadores, implantadores de nuestras soluciones, o de descubrir expertos, de mucho tiempo, por lo tanto, han trabajado con muchas empresas, primens, autónomos y última empresas, ¿vale? Entonces, la puesta en marcha de las soluciones. Muchas vías no necesitan una puesta en marcha, porque finalmente, lo único que necesitan es, a través de una URL, entrar, pero sí a lo mejor necesitas alguna pequeña formación, que también se puede hacer online, por lo tanto, es muy sencillo. Y pues para empresas, para empresas más gracias, sí que hay implantación. Por lo tanto, entendemos que cobre el 100% de las necesidades de las empresas. Finalmente, y para no agarrarme más, un muy pequeño resumen de las ventajas de la digitalización y de lo que podemos hacer. Lo primero es cubrir las necesidades de cada negocio. O sea, cada uno de vosotros, de, como digo, empresario autónomo, microempresario autónomo, microempresario autónomo, al final, cubrimos la necesidad. O sea, lo que necesitas, desde lo mínimo, hasta querer mejorar, todo esto lo podemos cubrir. Por otro lado, esto no es un gasto, que además, ya digo que es una inversión, porque vamos a aumentar la productividad de toda empresa, si digitalizamos la empresa, porque todos los procesos se automatizan. Después hay mejoras en el control de negocio, está claro, lo tengo controlado al momento. No tengo lo que hacer, no me mejor de lo que hacer. O sea, es que simplemente tengo que ver las cosas como están, porque yo estoy automatizando todo. Otro punto importantísimo es que está totalmente controlado con la asesoría. Todos esos procesos de, ostras, que le tengo que enviar a mi asesor a las facturas, a las que las hace tu asesor las va a tener al momento, ¿vale? Al momento, siempre y cuando, pues, te dediquéis a tener la aplicación con el mismo, con el mismo software, ¿vale? Conectado, integrado. Lógicamente, ganamos con nuestros clientes. La aprendiendo los clientes, veis más modernidad. No sé cómo algunos están trabajando, pero bueno, yo conozco a muchos, sobre todo autónomos, ¿no? Algunos que todavía va con papel de calco, o va con los campanales, ¿no? Y este ya el papel, aunque tenemos que dar una mejor percepción con los clientes, que la conseguimos. Y esto es lo que hace en la actualidad, ¿vale? Crecemos con la digitalización. Lógicamente, somos más productivos. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, perfecto. Se te escucha, ¿verdad? Sí, sí, se te escucha, perfecto. Perdona, estoy oído. Vale. Entonces, digo, crecemos con la digitalización porque al final, pues bueno, todo es empezar, y al final, seguro que con la digitalización vamos mejorando mucho sobre los procesos. Y al final, y el último punto, ¿eh? Es que hay que aprovechar el momento. El bono digital nos va a permitir que todo esto sea cero inversión. Todos tenemos el derecho al bono digital, cada uno en su categoría de kit, y al final, pues todos tenemos el derecho. Y bueno, si no, yo por mi parte, simplemente volver a agradecer a todos vuestra asistencia y que, nada, que si hay alguna pregunta, pues luego me comentáis. ¿Vale? Gracias. Ahora, mejor no. Bueno, como bien lo habéis dicho, y gracias a José Luis y Adela por la invitación y por hacer los partícipes de vuestros clientes y de estar en Bitibody, ¿no? Que siempre es un honor. Lo que os han contado, que seguramente estamos y nos tienen locos a todos con los famosos Next Generation y los kits y vuelos digitales y todo esto, ¿no? Que sepáis que, bueno, pues aprovechemos, porque no vamos a aprovechar la ocasión de poder y que lo podáis solicitar. No perdemos nada. Es que solicitéis vía José Luis, que os pueden ayudar y os pueden indicar. Como bien ha dicho mi compañero, ya lo dije al principio, me iba a capear el nombre. Desde el momento, uno. Soy muy malo para los nombres. Perdonadme, ¿eh? Perdona, José María. Bueno, lo que hablaba de los bonos, es decir, entre 2.000, 3.000 y 6.000 euros podéis invertir ese bono en la adquisición de sistemas de digitalización. Es decir, hay tres tramos, de 1 a 3 trabajadores, de 3 a 10 y de 10 a 50. Hasta 2.000, 3.000 y 6.000 euros. ¿De acuerdo? Que lo único que paga vuestra empresa o vosotros como autónomos es el importe del IVA de la factura de la solución de digitalización. Es lo único. Del resto nos encargamos nosotros. El IVA es deducible, ¿eh? Lo único que tenéis que, lógicamente, muy bien la mutualización, que te lo ha apuntado el asesoría de las empresas. Para que realmente, que lógicamente, es lo único que, lógicamente, vosotros y nosotros como agentes digitalizadores tenemos que declarar. Aquí el que nunca pierde es el Gobierno, ni Hacienda, ¿sabéis? Lo primero que recauda es el IVA. Y a partir de ahí, ya nos pagará cuando nos pague, como cualquier subvención. Pero eso sí, vosotros disfrutáis de la solución desde el minuto cero. Desde el minuto cero que ponemos en marcha con el proyecto de Nesferiorismo o de Key Digital en el bono que queráis. Dependiendo siempre, justificando perfectamente el tipo de empresa que sois, el tipo de autónomo, ya te digo, en esos tres tramos. De uno a tres, de tres a diez, y de diez a cincuenta. Directamente. Siempre tanto para trabajadores como para autónomos. Esos. Pero autónomos, o sea, autónomos también entrarían en el ruego digital. Yo quiero contaros un poquito el ciclo y después entramos en un poco de ruego y preguntas, ¿eh? Para que realmente, oye, estamos aquí para intentar ayudaros de la mano de G2 Prieto, para que, bueno, ellos somos asesores que conocen mucho más de leyes que todos nosotros. Y nosotros, como agentes digitalizadores, por la experiencia que nos ha tocado vivir todos estos meses y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Con lo cual, aprovechémonos. El ciclo es muy sencillo. Es decir, vosotros, Viaje de los Prieto, o vosotros mismos, es entrar en red.es y solicitar el bono. Allí donde os van a pedir una serie de datos, a parte del CIP, para identificarlos, en qué segmento estáis. Y, bueno, no tenéis más que identificarlos y solicitar el bono digital. Al cabo de quince días, veinte, un mes, a veces tardarán un poco más, os viene, vía notificación electrónica, la aceptación del bono. A parte de ahí, lo comunicáis a G2 Prieto, o es ellos los que os ayudarán a gestionar esto, y contactarán con el agente digitalizador. Podemos ser nosotros o otra empresa de software que sea y esté dado de alta como agente digitalizador para poner en marcha este tipo de soluciones. Las soluciones tienen que ser de soluciones de digitalización, como habéis oído hablar durante toda la sesión. Es software. Muchos nos preguntan, oye, ¿y el ordenador y el portátil que necesito? ¿Y la impresora y la fotocopiadora y demás? ¿Y el móvil? No. Eso no entra. Son complementos de la digitalización, pero realmente lo que nos piden justificar es en sí la gestión que lleváis a cabo para digitalizar vuestra propia actividad. La generación de facturas, el envío de facturas, el tema de cobros y de pagos, una visión y una imagen web, que también está dentro de las soluciones de digitalización. Temas de CRM, es decir, muchos de vosotros, que seguro, algunos tenéis o sois comerciales y utilizáis alguna herramienta de gestión de visitas, de ventas, de presupuestos y absolutamente de toda esa actividad de comerciales. También entra dentro de la solución de digitalización. El tema de Business Intelligence, de análisis de actividad a todos los niveles, también está dentro de digitalización. La imagen o facturación electrónica, por supuesto, es lo que se persigue, porque nos empuja a Europa. Nos empuja a que lo que ha contado José Luis muy bien, mi compañero, y tanto Ángel y Jelos Prieto, que os puede documentar todavía más, es que tarde o temprano nos van a obligar a que toda la documentación sea telemática. De facturas, no van a admitir que realmente se envíe una factura física. Por eso la ley crea y crece, que va a venir, y la que ya se pone en marcha, que es la ley actifraude, ¿me entiendes? Para que realmente, pues lógicamente, no guste más o no guste menos. La agencia tributaria nos tiene pillado por todo. Esto ya está pasando en Portugal, en Italia, y en el País Vasco ahora con el Pique Pai. O sea, Italia y Portugal ya están con ellos hace años. Llevan dos años ya. Entonces, bueno, que realmente esto nos ha dado que España... Sistemas de movilidad, ¿vale? Nos permite trabajar desde cualquier lugar. Esta solución que os vamos a presentar ahora en el vídeo. A3 Factura es la solución online de Wolters Kluber que optimiza la gestión de tu empresa y te permite trabajar de forma colaborativa con tu asesor. Con A3 Factura puedes introducir presupuestos y facturas de una forma muy ágil y sencilla. Así como gestionar los cobros y pagos, las remesas de cobro y la facturación periódica de tu empresa. El acceso a la información es rápido y eficiente. Al entrar en A3 Factura puedes ver los principales indicadores de tu empresa, como la comparativa de ventas desglosada mensualmente, los productos más vendidos, los clientes con mayor volumen de facturación, además del resumen financiero, la situación de los cobros y la evaluación de la calidad de la deuda. También puedes ver toda la información relevante desde las distintas listas con solo hacer clic sobre cada elemento, así como exportarlas en Excel desde cualquier punto de la solución. Además puedes importar tus productos, servicios, precios y tarifas y generar informes tanto en Excel como en PDF. En A3 Factura puedes personalizar los presupuestos y facturas con el logotipo y datos de tu negocio y desde la misma plataforma enviarlos y controlar su recepción y estado. Con A3 Factura también mejoras la comunicación con tu despacho, ya que puedes trabajar con él de forma colaborativa. Tu asesor puede acceder al mismo entorno de trabajo y a los mismos datos en tiempo real e importar tus movimientos de venta y de compra directamente sobre su solución contable, ahorrando tiempo y evitando errores de transcripción y duplicidades. Y todas estas funcionalidades con las ventajas en seguridad y accesibilidad que ofrece un entorno cloud. Empieza ya a trabajar con A3 Factura, la solución online de Wolters Kluber que optimiza la gestión de tu empresa y te permite trabajar de forma colaborativa con tu asesor. Wolters Kluber No sé qué os ha parecido, un pequeño vídeo para que veáis la funcionalidad que tiene. Hoy queríamos haber hecho una prueba en real, lo que pasa es que como estamos compartiendo datos móviles que no tenemos buena conexión a internet para que os enseñara gente nuestra la parte de... No sé si... Luis, ¿os sirve a enseñar la parte? Vale, que no podemos hacerlo. Quiero enseñaros cómo se hacía una factura. Vale, pero... Es decir, si alguno de vosotros está interesado, hacemos otra demostración, hacemos un webinar online y os hacemos una demostración de cómo se hace una factura. Es súper sencillo en esta aplicación. Bueno, yo como os he dicho antes, nos brindamos a dejaros probar esta solución. Vale, desde Wolters Kluber nos dejamos probar. Se os daría una formación, porque siempre digo, está muy bien que nosotros os pongamos el programa y luego cómo se utiliza. Entonces, nosotros nos brindamos a enseñar esta solución. Por nuestra parte, creo que está todo explicado. Si tenéis cualquier duda o pregunta, sin ningún problema, estaremos encantados de resolverla. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. No sé si... ¿A nadie? Eh... Espera, te detraímos. Ahora. Buenas noches. Buenas noches. Es una pregunta generalizada. Acogéndose al bono digital, ¿tienes algún... tienes que tener un... un tiempo de permanencia o puedes, independientemente, dar la empresa cuando tú lo veas correspondiente? ¿O tienes alguna aprendización a través de esto? Porque si tengo, simplemente eres. Tienes... tienes permanencia de un año. ¿Año? Es decir, un año. Como mínimo. Como mínimo, porque la valoración que tienes que poner en esa primera o esa factura a la hora de justificar es desde que inicias la implantación de la solución, como mínimo tienes que justificar que la vas a utilizar un año, directamente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Voy a decir... No. No, no, no. Nosotros siempre informamos a la gente. O sea, está muy bien el tema de digitalizar, los bonos digitales, pero siempre y cuando los vayamos a utilizar. Es decir, hay mucha gente que nos está diciendo, bueno, yo voy a pedir la ayuda, recibo el dinero... Cuidado, que el Estado al final va a ver, va a hacer un seguimiento de todo lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros como empresa digitalizadora, y Mark Whis, que es el que lleva todo el tema digitalizado, todo el tema de subsanación, de comprobación de lo que se está instalando, porque hay que mirar, comprobar IPs de todo lo que se está haciendo, los logs, todo el tema de trazabilidad, de todo lo que estamos instalando, hay que darlo a conocer a red.es. Entonces, por lo tanto, si realmente no necesitamos esa solución, yo diría, siempre digo, no la pidamos. Si nos va a servir y nos va a ayudar en nuestro proceso de digitalización de la empresa, ser más competitivo, por supuesto. O sea, es una ayuda que te dan. La idea es, lógicamente, adquirir un sistema de digitalización que sea duradero. Es decir, que lo aprovechéis al máximo, que somos beneficios de ello. No del volo, que sería el arranque, pero sí, sobre todo, de la solución, porque está pensado para mejorar vuestra actividad. Habéis visto el programilla este simple, porque de verdad que es un programilla. Sí, estamos en una zona rural, como tal, la gente mayor, la gente envejecida, la mayor parte de la gente que trabajamos, somos autónomos, y realmente la gente, los proveedores nuestros, los alrededores, no están informatizados para nada. Son gente ya de una forma avanzada. Entonces, tiene que ser a través de la gestoría, contactar y hacer como un segundo, porque el sistema va a tener que ser de siempre. Luego, a través del gestor, vamos a tener que hacer la digitalización, porque nosotros directamente con los clientes no podemos hacer mejor a efecto. Y es por eso, por la zona donde estamos ubicados, no por otra razón. Pero, independientemente, con estas dos leyes, la ley crece, crea y crece, y la ley antifraude, ya todo el mundo va a tener que hacer. Sí. Factura electrónica, adaptarse a nuevos sistemas, porque nadie ya se va a poder dar una factura en papel. Sí, pero con la gente mayor, no la podemos pedir pelas a los muertos. La gente mayor, con 80 años, tenemos que mantenerle el sistema que tiene, por circunstancias, no por otra razón. No, no, porque es así. Entonces, ahí tenemos que avanzar sobre donde estamos nosotros, donde estamos ubicados, en la zona rural. Y es a partir de ahí. Entonces, a través del gestor nuestro, es como tenemos que llegar a un buen entendimiento. Porque también sí corresponde a hacer nada. El mecanismo es múltiple, porque realmente ahí tiene mucho que decir G2P, como cualquier otro despacho profesional en cualquiera de las provincias. El tema de la zona rural, que yo soy de una parecida a esta, directamente, me repito a las entidades financieras lo que está pasando con los bancos, ¿no? Es decir, bueno, pues claro, pero ¿qué hacemos? ¿Nos guardamos en casa y nos encerramos? No, para eso están ellos. Es decir, tenemos que dar una viabilidad a la solución y es vía nuestro gestor, nuestro asesor. Es decir, esto nos va a facilitar la posibilidad sin colapsarle, porque lógicamente no podemos seguir llevándole el montón de facturas para que empiece a colocarlo primero y después empiece a crear los clientes y los proveedores y ver si está pagado, si no está pagado y todo. Pero sí que realmente que tenga las herramientas de clientes de cada uno de vosotros, aunque lo gestionen ellos, directamente, los despachos, y ellos ya lo hacen con alguno, que dan ese servicio de generar las facturas, de enviar las facturas por facturación electrónica, por movimientos y el control bancario, aparte de los impuestos. ¿Me entiendes? Que es la obligación que tenemos todos. Pero realmente sí que estoy de acuerdo con usted. Es decir, que lógicamente no podemos pedir ni lo pretendemos peras a lo largo. Es decir, lógicamente tenemos lo que tenemos, pero claro, también tenemos por detrás ahí la espada de democles que nos empuja y nos guste más o nos guste menos. Tenemos que girar o ver lo que hay en el mercado para decir, oye, yo no soy capaz. ¿Vale? Pues me pongo en manos de alguien que me solucione la papeleta. Porque es que cuando entre esto en marcha y esté avanzando, y ya está en el País Vasco, y ya está como dicen en Portugal, y en otros sitios, no nos van a dejar que yo vaya a pagar la factura o a cobrar a un señor y que lo cobre entregándole un papel tal cual, como lo venía haciendo hasta ahora. Es decir, ojo, eso va a ser delicado. Igual que ahora no podemos manejar por encima de 2.000 euros el metálico o de 1.000, ¿no? 1.000, ¿no? Eso es. Pues imaginaros, o sea, bueno, oye, si yo lo tengo y es mi dinero, podría hacer lo que yo quiera. Yo soy de esa idea también. Pero, chico, la ley obliga y nos obliga a todos. ¿En un particular está obligado a recibir la factura electrónica? ¿A recibir o a emitir? No, a emitirlo porque no está obligado. ¿Electrónicas a un particular? ¿Qué le das? No, no está obligado. A ver, hay un particular, José Luis, emitirá esa factura, claro, puede emitir esa factura electrónicamente y luego si es un particular, una persona que, digamos, que tiene 70 años y tú le has hecho una… Las otras quedan físicamente… No, pero, vamos a ver, distingamos. Estamos hablando de empresa a empresa, de empresa a empresas. ¿Qué pasa con los particulares? Pues con los particulares, efectivamente, si hay algunos que están digitalizados y vamos a actuar de una forma digital y vamos a cobrar y vamos a pasar de forma digital y otros no van a estar preparados y van a estar excluidos. Pero esa exclusión existe en la ley y se entiende, ¿vale? Quiero decir que esa exclusión existe en la ley y se entiende que hay personas particulares a las que se le hace una operación determinada y es imposible, no van a tener ese kit digital y sí se va a permitir. Lo que no se permite es entre empresas y empresas. Eso va a quedar totalmente, no voy a decir, prohibizo, voy a decir derogado o va a quedar de una forma que no se va. Todas las facturas van a tener un QR, que ya estamos muy acostumbrados, yo creo que todos al QR. Ese QR va a poder ser leído en todas partes. Lo va a leer la agencia tributaria, lo vamos a leer cualquiera. Y luego otra de las cosillas que a lo mejor me es un poquito de contexto, que va a tener la ley CRE y CRE. Ahora cuando pedimos una subvención, pues todos pedimos corriente de pago de hacienda, corriente de pago de... Ahora no puede haber impagos. Quiero decir, tú con tu cliente o tu proveedor puedes ejercer, tener un contrato y establecer una política de pagos. Eso es legal. Pero lo que es ilegal es que haya monosos. Eso no se va a permitir, ni se va a permitir de cara a subvenciones, ni se va a permitir de cara a nada. Por eso habéis oído hablar del ticket buy, ¿no? Seguramente sabéis que está en marcha en el País Vasco ya. Y que, bueno, que no guste más o no guste menos, o tardote para no nos va a llegar. Y el ticket buy es cualquier comercio, cualquier tienda, cualquier restaurante, bar, cualquier autónomo, cualquier empresa, que emita cualquier documento que sea de cobrador, es decir, un ticket o una factura, lógicamente al cliente se le da el papel, pero ese movimiento queda automáticamente reflejado en la agencia tributaria. La ley se puede emitir. El papel se va a poder emitir, va a seguir emitiendo. El papel se puede emitir, ¿eh? Se puede emitir, ¿eh? Se puede dar el papel. Lo que pasa es que tú como empresario o como autónomo que tienes una tienda o haces un servicio a un particular, y al particular le das el papel, lo cobras y es menos de mil euros, pero realmente tú estás obligado a que esa presentación del documento que acabas de decir a un tercero quede registrado en la agencia tributaria automáticamente. Y eso tiene que haber un sistema por detrás. Después tú envías, recibes, está bien, está mal, para eso se encargará el sistema informático. El software de gestión, entre ellos este, está preparado para que todos los movimientos se comuniquen a la agencia tributaria. ¿Habéis dicho que entre la asesoría y la empresa tiene que ser el mismo software? Sí. A mí el proveedor no va a ser el mismo software, puede ser el otro. ¿Cómo envío yo esas facturas a la...? Hombre, siempre habrá algo, José Luis, para enviar esas facturas. Yo creo que siempre habrá una adaptación. ¿Es igual o lo puede...? Lo transformará, lo transformará... La asesoría hoy, por lo menos nuestro software que instalamos en los despachos comerciales, admite el que realmente ellos os puedan llevar la gestión, tengáis el problema que tengáis. ¿Estáis de acuerdo, no? Es decir, tiene herramientas para poder importar los movimientos, las facturas que hacéis y que en vez de enviárselas, que se las podéis mandar en un Excel o que emite vuestro programa, el que tengáis, una relación de facturas o digitalmente la factura, que podría ser en PDF o demás, enviársela y nuestro software en el despacho es capaz de recorrer esa factura, contabilizarla y llevarla a gestión. Eso, no sé si contesto a... Sí, es compartir, perdón. Eso, así es. No es que hubiese obligado que la asesoría no podría tener clientes que no tuvieran el software, que vosotros no tuviese el software de ellos. No, no. Podéis tener el software que queráis. ¿Y qué cualquiera empresa tiene que tener? ¿Porque la factura que tuve que está aquí y tuve que te dé? Igual, entre empresas sí, ni con. Entre empresas sí. Ni con. Entre empresas, estamos hablando que entre empresas va a existir la obligación de la factura digital. Entre empresas. El verifactur que llama la gente a través de la consulta de la consulta de la consulta de la consulta. Muchas gracias. Gracias por ver el video.